Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo, nuevo, nuevo vídeo de YouTube Seguramente ya lo estáis viendo, el pelo no es el pelo que lo tengo mojado Es que me chola permanente y por eso se me ve así Así que tengo que esperar unos días a que se me vaya un poco pues los rizos quitando Y tenga el pelo digamos más, en plan tenga el pelo como rizo y liso Será como las dos cosas que yo siempre he tenido Así que bueno, ya os lo aviso porque seguramente ya os lo estaríais preguntando Pero bueno, vamos al tema En el vídeo de hoy voy a hacer el sonidito del gusanito gusanito Sé que este ruido que siempre lo hago en TikTok os gusta mucho Así que vamos a hacerlo en el vídeo de hoy ¡Suscríbete! 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 Me pica la nariz La verdad que de todas las compras que he hecho, la de gusanito es la mejor Me pica la nariz Me pica la nariz Mira como se mueve el gusonito con sus colores Mira como se mueve Que arte tiene para moverse, míralo 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 Míralo